Le contaré Alma mía Sola Siempre sola Sin que nadie Comprenda Tu sufrimiento Tu horrible padecer Cuando me vayas Sé que por mí Llorarás Bueno, ya llevan todo Sí, señora Le dan un beso a Ramiro de mi tarde Por supuesto ¿Y dónde se van a encontrar con Andrés? En un café que está cerca de la cárcel Ah, ¿ya le avisaste? Sí, sí, lo llamé a su oficina Bueno, bueno No se tarden, ¿eh? Bueno Nos veremos después Hasta luego ¡Ah! Madre de Dios ¿Cuántos papeles? Ah, es que estaba revisando lo que ya he escrito La semana que entra Tengo que mandar todo al concurso Menos mal Porque me parece que si sigues escribiendo así Indefinidamente Vas a volverte loco No se te ofrece nada, mi amor Quiero decirte algo que tengo en la mente Desde hace dos o tres semanas Desde que Margarita llegó a esta casa Si eres una idea de esta cabecita Debe ser buena Tal vez Pero hoy Quiero someterla a tu consideración Bueno Dime Antes que nada Déjame decirte Que no me guía a otro interés Que la felicidad de Margarita Y que desde el momento en que supe Que es Andrés el padre del hijo que ella va a tener La veo como a una hermana Lo sé Jesús, lo sé Pues mira He estado pensando Que el hijo de Margarita y Andrés cuando nazca No va a tener un apellido Y como Andrés no quiere reconocerlo Va a ser un hijo natural ¿No te parece que es muy triste? Así sería ahora mi Andrés Un niño sin nombre De no haber sido por la generosidad de tu papá Que en gloria esté ¿Y si yo hiciera algo como lo que hizo mi padre? ¿Qué me quieres decir? Yo sé que Nunca voy a casarme Que nunca voy a tener un hijo Así que bien puedo Darle mi apellido A uno que no lo tenga ¿Darle tu apellido al hijo de Margarita? ¿No te parece buena idea? Ay Jesús Eres un santo ¿Tú crees que Margarita se ofenda si se lo digo? O quizá comprenda la verdadera intención de mi ofrecimiento Margarita te lo agradecerá Con toda su alma Pero ¿Hay algún pero, Soledad? ¿Y si Andrés se arrepintiera? ¿Y si un día Dios hace el milagro de que vuelva Por Margarita y por su hijo? ¿Qué me aconsejas entonces? Que esperes un tiempo antes de decírselo a ella ¿Hasta que nazca el niño? Sí Creo que el tiempo es suficiente Tienes razón Eso sí, cuando el niño nazca Si Andrés no regresaba arrepentido Le daré el apellido Sánchez Fuentes Se lo daré Todavía falta media hora para que comience la visita en el penal Tengo unas ganas locas de ver a Ramiro Lo vemos cada semana y... Sin embargo, parece que pasa mucho tiempo para volverlo a ver, ¿no? Esa es la verdad Lo extrañamos mucho ¿Y a ti cómo te va, Andrés? Pues muy bien ¿Sigues trabajando donde mismo? Por supuesto ¿Cómo se porta el licenciado ese que te ayuda? Correctamente Es una buena gente Lo mismo que su esposa Debe ser una buena persona ¿Su mujer? Creo que me dijiste que se estaban divorciando Sí Pero parece que eso se detuvo ¿Cómo que se detuvo? La verdad que ese día que yo los vi Se notaba que estaban en muy buena armonía los dos ¿Pero cuánto tiempo hace eso? No sé ¿Será cosa de una semana? Una semana, canalla ¿Cómo dices? Digo que es un canalla el hombre que abandona a una mujer Después de estar tantos años casados con ella Creo que me dijiste que tienen varios años de casados Sí, eso mismo Pero total, ¿qué importa? Si no se van a divorciar nunca ¿Que no se van a divorciar? Estoy seguro de que no Lo que pasa es que él le dijo eso a una amiguita que tiene para entretenerla Pero la señora tiene demasiado dinero Para que el licenciado se divorcie de ella ¿A dónde vas? A buscar un teléfono Tengo que hacer una llamada urgente Solera Pero no lo estás oyendo Tengo que hablar por teléfono ¿Tú? ¿A quién? Es algo privado Pero si ya va a ser la hora de la visita a Ramiro Vayan ustedes primero Yo iré después ¡Consuelo! ¿Pero qué le pasa? ¿Qué reacción tan extraña? Ay, ya la conoces A veces tiene unos arranques que parece loca Pues que estaba de lo más tranquilo y de repente se puso así ¿Quién tendrá que llamar? Ay, pues yo creo que es un novio que tiene y no quiere decir nada ¿Y tú crees que por un novio se va a poner así? Bueno, pues a lo mejor tenía que llamarla a una hora exacta y se le pasó Ay, pero no te preocupes, Porchela Ella siempre sale bien de todos sus problemas ¿Cuánto falta para la hora de la visita? Un cuarto de hora ¿Me puedo tomar un helado? Los que quieras Señor 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 Gracias, Danilo De nada ¿No quieres un café? No, gracias Bueno Soy yo, Dalia La señorita Sánchez Fuentes ¿Cómo está, señorita Sánchez Fuentes? ¿Desea hablar con el licenciado? Sí, Dalia Avísele, por favor, es urgente Lo siento mucho, pero no va a poder hablar con él Si está en una junta, pásale a mi recado Es urgente, ya se lo dije Pero es que el licenciado no está ¿A qué hora llegará? No sé decirle Quizá en una hora o a lo mejor dos ¿Cree usted que puede estar en su casa? No, no creo Es que necesito hablar como sea Le daré su recado cuando llegue Lo vuelve a llamar, ¿verdad? Por supuesto Lo llamaré después Hasta más tarde, entonces Ay, tengo un hambre terrible ¿Y tú, Danilo? Más o menos Creo que podemos tomar algo Te invito Uy, últimamente has estado muy espléndida ¿Qué te subió el sueldo del licenciado? Más o menos Vamos, miñeco Hay dinero de sobra para los dos Ya abrieron la visita desde hace cinco minutos ¿La vamos a seguir esperando? Pues me imagino que debe estar por llegar, ¿no? Pues vámonos entonces Ella dijo que nos encontraríamos ahí Está bien, vamos a adelantarnos Niño Sí Pobre Ocupado Tiene que ser él quien está hablando Estoy segura de que se encuentra en su casa Con que en armonía con su mujer desde hace varias semanas Pero, ¿cómo puede ser? Si Andrés no me ha mentido, estoy segura Luisito Andrés Ramiro ¿Y Chelo? Vino con nosotros, pero tenía que hacer una llamada urgente Dijo que se reuniría aquí después Soledad Soledad Te mando comida Unos libros y un beso ¿Y cómo van tus cosas, Andrés? El trabajo bien ¿Sigues sin volver a la casa? No volveré mientras Margarita esté allí Mejor dicho, no voy a volver nunca Es preferible que no hablemos de eso ¿Y Jesús? Terminando de escribir el cuento La semana que viene lo tienen que entregar para el concurso Le está quedando divino Ya no tiene que trabajar en la tienda Porque Perlita y yo la estamos atendiendo Si veas lo bien que va el negocio Uy, se vende más que nunca Soledad y Jesús están bien contentos con nosotros Luisita vendiendo en la tienda Caray, esto es el colmo ya ¿Y a ti? No sé dónde van a meter cuando salgas de aquí Porque las dos chusmitas ocuparon nuestra recámara Ya veremos Todavía falta mucho Pues si quieres, podrías venir a vivir conmigo Ya hablaremos de eso después Ese chelo sí que es el colmo Viene una vez a la semana a ver a Ramiro Y se le ocurrió hacer una llamada telefónica Precisamente antes de entrar aquí Que desconsideraba eso Ocupado, maldita sea Pero de mí no se va a burlar Eso que lo tenga por seguro Yo sé muy bien lo que tengo que hacer Soledad ¿Con quién desea hablar? Con el licenciado Moncada No se encuentra, ¿de parte de quién? De una cliente Ah, sí, una cliente Quiere dejarle el recado y con mucho gusto se lo daré Señora ¿Cómo puede estar usted en armonía con su marido? ¿Y de qué otra manera puedo estar? No creo que usted no sepa que él está tramitando los papeles para separarse de usted Separas, Guillermo, de mí ¿Pero qué cosas dice usted? Sí, señora Se va a separar de usted para casarse conmigo ¿De veras? ¿Está muy segura? Lo estoy Tengo en mi poder Una copia de la demanda de divorcio ¿Y usted cree en eso? Seguramente es falsa ¿Por qué lo dice? Que conozco a mi esposo, niña tonta Tiene que ser falsa Todos los hombres casados para engañar a las ingenuas que tienen por amigas Dicen que se van a divorciar Insisto que tengo copia de esa demanda Y yo insisto en que es falsa A mi esposo como abogado que es, no le cuesta ningún trabajo conseguírsela Él mismo puede hacerla Conseguir papel sellado y sello de cualquier juzgado Él mismo puede hacerla O un amigo ¿Se está burlando de mí? No, yo no El que se está burlando de usted Es mi esposo Y perdóneme, pero No tengo tiempo para perderlo con usted El Chelo por fin no vino No sé qué le pudo haber pasado Pues tenemos que despedirnos Hasta la semana que viene, Rami Adiós, Luisita Salúdame a Jesús y a Margarita Y a Perlita, ¿no? También, ¿por qué no? Y a Soledad le devuélves el beso Dile que la extraño y Tiene varios días que no viene Estoy segura que va a venir la próxima semana Adiós, Ramiro Es capaz de hacerlo Es capaz de dejarme en la calle Y eso sí que no Perder toda una fortuna por Consuelo Sánchez Fuentes Eso sí que no Total, ya la pasamos bien ¿Para qué insistir más? No tengo otro remedio Una carta Incluso abierta sin destinatario Para que cualquiera la pueda leer en su casa Para que todo mundo se entere Es preferible Que de una vez estalle la bomba Soledad ¿Qué música es, eh? Ni siquiera oí a Ramiro Parece que la llamada era más importante Que su propio hermano Ya terminó la visita Así que te quedaste sin ver a Ramiro Llévame para la casa ¿Y ni siquiera preguntas por tu hermano? Me imagino que está como siempre Sí, claro Encerrado en la casa No puede estar de otra manera Por favor, Andrés Llévame a la casa Está bien, voy a buscar el carro Ramiro se quedó triste Porque no te vio Ya lo veré la semana que viene ¿Ves que tan importante era esa llamada? Sí Mucho más que tu hermano Más que todo ¿Y a quién llamaste? Ese no es asunto tuyo Déjate de hacer preguntas necias Estás regañando delante de la gente Porque eres muy mestiche ¿Qué te pasa? Pareces una fiel Estás neurasténica Cállate Cécate esas lágrimas Ahí está el coche, vamos Mira Que hace tiempo que trabajas en la oficina del licenciado Y nunca me habías tomado en cuenta hasta ahora Sinvergüenza Lo que pasa es que ahora sabes que tengo dinero Te has dado cuenta Y con dinero Y me veo hasta bonita, ¿verdad? Bueno, yo nunca he dicho que seas fea, dale No No, eso es lo malo Que nunca me has dicho nada Has sido indiferente Siempre me has tratado como la secretaria del licenciado Y nada más Bueno, tú tampoco me diste oportunidad de tratarte de otra manera ¿A poco te hubiera gustado? ¿Sí? Bueno, es que yo Eres alto Guapo Mucho más... Bueno, más joven que yo Pero eso no importa, ¿verdad? Yo no soy una mujer atractiva Pero ahora tengo mucho dinero ¿Sabes? Siempre he oído decir que la señora Rebeca Compró al licenciado Cuando él era un joven así Como tú Claro, ella es riquísima Yo solo tengo una cantidad bastante aceptable Y nada más ¿No... ¿No te gustaría Ayudarme a gastarlo? No seas tan tímido, hombre Yo sé que tú eres un muchacho humilde Y ni modo, no voy a exigirte ¿Dónde conseguiste ese dinero que tienes, Dalia? Yo sé mi cuento y no lo puedo decir ¿Ni siquiera a mí? Ni siquiera a ti Pero no me has contestado ¿No te gustaría Ayudarme a gastarlo? Es una grosera y una mala hermana No quiero volver a salir contigo Ni siquiera para ver a Ramiro ¿Pero qué pasa? ¿Qué sucede? Ay, Soledad ¿Pero qué pasa, Lucita? ¿Por qué vienes así? Por culpa de Chelo ¿Pero qué pasó con ella? Se puso como una fiera conmigo ¿Qué le hiciste? No le hice nada Ah, no, 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 no Algo tienes que haberle hecho Porque Chelo ya no era de antes Se puso como una loca de pronto Andrés, ella y yo estábamos en el café Haciendo tiempo Mientras llegaba la hora Para la visita de Ramiro Andrés hablaba de su jefe Y de pronto Este Chelo se levantó Y dijo que necesitaba Hacer una llamada De urgencia Que nos fuéramos A la visita de Ramiro Que ya nos alcanzaría después Que subimos todo el tiempo De la visita Y Chelo ni siquiera Se apareció Hasta después que nos encontramos En la calle con ella Pero es que estaba peor Y me gritó Y me dijo que era una metiche Delante de toda la gente ¿Por qué ha nacido? Es que sigue siendo una neurasfénica Y ya no quiero volver a salir con ella Sí Yo hablaré más de ese problema después Dime, ¿cómo viste a Ramiro? Bien Se le nota que he extrañado tus visitas ¿Cuándo lo vas a ir a ver? Cuando no vaya Andrés Ya sabes que el día que él va Yo no puedo ir Ay, cuántos líos Andrés que no quiere verte Yo ya no quiero volver a salir con Chelo Bueno Tranquilízate ¿Eh? ¿Eh? Y olvídate de lo ocurrido Seguramente fue una tontería de tu hermana Voy a ir a verla Bueno, a ver si puedes hablar con ella Voy a ver qué le pasa Chelo Abre bien, señor A ver, Chelo ¿Qué te pasa? Si Guillermo Moncada es un canalla Un miserable que se ha burlado otra vez de mí ¿Cómo que se ha burlado otra vez de ti? Me está engañando, Soledad ¿Pero cómo lo sabes? Andrés Andrés me lo dijo hoy sin darse cuenta Me lo hizo ver ¿Pero de qué manera? ¿Qué fue lo que te dijo? Que hace más o menos una semana Lo vio con su esposa Y estaban en una relación de armonía perfecta Bueno, pero no puede ser Eso es lo que yo digo Si esa mujer se vive peleando con él Y ahora que según Guillermo están divorciándose No pueden estar en una armonía perfecta Pero dime ¿Cómo se habrá equivocado Andrés? Por supuesto que no Y tampoco me ha mentido Porque no tiene por qué hacerlo Además lo he comprobado por teléfono ¿Qué has comprobado? Primero estuve llamando a Guillermo a su oficina No lo pude conseguir Pensé que estaba en su casa Estuve constantemente tratando de hablar Daba ocupado Y cuando me comuniqué me atendió ella ¿Y le hablaste? Por supuesto que sí ¿Qué le dijiste? Pregunté por él Ella me dijo que no estaba Y no sé Me puse como loca Estaba dispuesta a todo Y le dije que su marido Estaba haciendo los trámites para separarse de ella ¿Y qué te contestó? Se echó a reír a carcajadas Dios mío Dios mío Se burló de mí Me dijo que todos los hombres para engañar a las tontas como yo Le dicen que se van a separar de sus esposas No te dijo ninguna mentira Yo le insistí en que Guillermo se iba a separar Y ella me aseguró que no Le dije que yo tenía en mi poder una copia de la demanda de divorcio ¿Y sabe qué me contestó? ¿Qué, Chelo? ¿Qué? ¡Que esa copia es falsa! ¿Falsa? ¿Falsa la copia de la demanda? Sí, ella me lo aseguró ¿Dónde la tienes? Revísenla Pero si tiene hasta el sello del juzgado Ella dice que su marido, como abogado que es, puede conseguir ese sello Y si no se lo pone él, lo puede hacer un amigo tan sinvergüenza como él Ah, claro Claro que puede ser Es, Soledad, es Bueno, pero habría que comprobarlo Y lo voy a comprobar Ahora mismo ¿Me acompaña? ¿A dónde, Chelo? Al juzgado donde firmaron y sellaron ese papel Ahora mismo voy a saber si la copia de la demanda es falsa o no Ahora mismo lo voy a comprobar Me tiré su canallada Pero acuérdate de tus hermanos, mi amor No hagas nada que pueda dar pie a un escándalo Tú serías la primera perjudicada Mira que la desgracia nos ha perseguido bastante en esta casa Guillermo me puso la mano en la cara y lo soporté Aún, aún me está ardiendo aquella bofetada Si volví a verlo, fue por ese papel que recibí Porque creí que iba a cumplirme Pero si en verdad es una farsa Tendrá que rendirme cuentas de todas maneras Ella no se va a quedar con él Pero, Chelo Piensa que ella y su esposa legítima Tiene derechos ¿Por qué volviste con ese hombre? Tal vez porque en verdad soy mala Pero lo seguiré siendo durante toda mi vida Y Guillermo no se va a reír de mí Pero piensa en visita, en Jesús, en Ramiro, en todos Ya tienen bastantes penas los pobres ¿Me va a acompañar o no? Sí, Chelo Claro que sí Pero, ¿qué vas a hacer si en verdad la copia es falsa? Exigirle que se case conmigo de todas maneras Que la haga verdadera Y si te dice que no Entonces Lo mato No, Chelo, no Eso sí que no No, no Si es para eso no te acompaño Iré sola de todas maneras De todos modos iré Chelo No vayas a cometer una locura La muerte es lo único que se merece Ay, no Me asustas, Chelo No, no Si estás así de dispuesta No te dejaré ir sola por nada del mundo Espera Enseguida estoy lista Espérame Mira, Chelo Lo mataré Aunque me arruine para toda la vida Lo mataré No regresó Eulalia del súper No que yo sepa, señora Margarita, hija Mira, puedes hacer lo que estás haciendo en la cocina Espera que me atiendas lo que tengo cocinándose ¿Quieres? Cómo no, señora ¿Vas a salir? Sí Tengo que acompañar a Chelo Hacer una diligencia Pero espero no tardar Tardece todo el tiempo que quiera Ya sabe que yo sé cocinar Sí Regresaremos cuanto antes Pero no vayas a hacer ningún gran esfuerzo, ¿eh? No se preocupe Ya estoy fuerte otra vez Con el favor de Dios Hasta te han vuelto los colores a la cara Estás linda Como el primer día en que viniste a Tacazo Gracias a sus cuidados, señora Bueno, hija Tengo prisa Voy a arruinarme, ¿sí? Vaya, vaya Enseguida iré a la cocina No, 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 no No, no ¿Está lista, Soledad? Sí, ya casi, ya casi. Ahora vamos a saber de una vez por todas si ese sívergüenza se está divorciando o no. Tal vez hasta mejor fuera que nunca llegarás a casarte. Ese hombre no es bueno. Y tengo el presentimiento que si te casas con él vas a sufrir mucho. Si no me caso con él, voy a sufrir más. Me voy a sentir frustrada, me voy a convertir en una solterona amargada sin esperanzas. Viviré eternamente rumiando mi fracaso, mi desengaño. Si algún hombre se acerca a mí, pensaré que es para lo mismo que Guillermo. Guillermo tiene que casarse conmigo. Luego, si es necesario, me separaré de él. Pero al menos tendré un estado civil decoroso. Ahora que soy, ni soltera, ni casada, ni divorciada, ni viuda, ni nada. Sí que es triste. ¿Cree que voy a aceptar quedarme así el resto de mi vida? Pero dime, ¿y si él se niega? Ya le dije lo que pienso hacer. No. Esa locura no. Lo que tiene que hacer es resignarte, como se han resignado muchas otras en este mundo. No. Yo no me puedo resignar, Soledad. No tengo el carácter de Margarita, usted lo sabe. Ay, Chelo, Chelo. ¿Ya está lista? Ah, sí, sí. Vamos, cuando quieras. Margarita. Margarita. Sí, mira. Sí, Jesús pregunta por mí. Dile que salí a acompañar a Chelo, que volveremos enseguida. Está bien, señora. Nos vemos, Margarita. Que les vaya bien. Por fin, ¿qué ha decidido Andrés? ¿Sobre qué, Coralia? Me refiero a la invitación que le hizo mi sobrina para que venga a vivir con nosotras. No, es imposible. No entiendo por qué. Ay, tía, Andrés es bastante prejuicioso. Piensa en el que dirán y en el que puede perjudicarme. Tonterías, hombre. Tonterías. Sandrita no vive aquí sola. Vivo yo también y los empleados. Usted es un amigo con problemas. Bien podría ocupar una de las habitaciones de los huéspedes, al menos mientras se organiza. Piensa alquilar un departamento, ¿verdad? Sí. Eso había pensado. ¿Y lo tiene ya visto? No, aún no. ¿No te alcanza lo que ganas? Sí, claro que me alcanza. A pesar de estar comenzando, pues gano lo suficiente. Me alegro que Guillermo se porte bien contigo. Desde el primer momento fue una excelente persona para mí. ¿Y cómo lo conociste? Pues, en una situación bastante desagradable. ¿Por qué no nos cuentas? Mejor otro día. Es muy largo de contar. Tenemos horas para platicar porque me imagino que te quedarás con nosotras hasta la hora de la cena. Bueno, tendría que avisar a la oficina que no voy a regresar y... Llama por teléfono a tu secretaria y asunto terminado. Está bien. ¿Eso haré? Volviendo a lo que estábamos hablando, ¿por qué no acepta venir a vivir con nosotras? No, no puede ser. Y discúlpeme, no me gusta ser descortés. Pero, ¿me comprende? Si quieres, puedes llamar ahora mismo a tu secretaria para salir de eso. Esa es una buena idea. Ya sabes dónde está el teléfono. Sí, con permiso. Sigue insistiendo, tía. Me parece que no hay manera. De todas formas, insiste. Aunque sea por cansancio, tendrá que aceptar. Mejor deja que yo hable con él. No. Usted no sabe de estas cosas, Soledad. Es que tengo un miedo terrible, Chelo. Te lo confieso. Yo tengo un gran coraje. Precisamente por eso tengo miedo. Aunque todavía existen algunas dudas sobre lo que me dijo la esposa de Guillermo. Falsificar un documento así no es cosa fácil. Aunque ella diga lo contrario. A Guillermo podría costarle la cárcel. Ese es capaz de todo. Pues ahora mismo lo vamos a saber. Ay, pero ¿cómo se tardan en atendernos? Déjeme entrar sola con el licenciado, por favor. Está bien. Como quieras. Adelante, adelante. Y no se preocupe. En cuanto tenga noticias de su caso, me comunicaré con ustedes. Vale. Tanto gusto. Adelante. Perdonen la tardanza, pero ahora sí estoy con ustedes. Adelante. Pues bien, ya está todo arreglado. Qué bueno. Ahora siéntate. ¿Quieres más café? Sí, me encantaría. Entonces, ¿no se decide? Por favor, señora Coralia, no insista. Pero es que para nosotras será un placer. Es que la gente va a murmurar. Ah, que murmuren. Además, yo tengo la solución. Puedo decir que... que usted es un sobrino mío que llegó de viaje. En fin, inventar cualquier excusa. No. No. Piénselo, Andrés. Piénselo. Y entienda... que se lo ofrecemos con la mayor buena voluntad del mundo. No lo dudo. ¿Lo vas a pensar entonces? Está bien. De todas maneras, hablaré con Guillermo Moncada... para que él me ayude a convencerte. ¿Guillermo Moncada, dijiste? Sí, hombre. Sí, hombre. El licenciado para el que trabajas. O no se apellida así. Guillermo Moncada. No, él es Guillermo M. Arenas. M. de Manuel. Y yo encontrara un alma como la mía. ¿Cuántas cosas secretas le contaré yo, alma mía, sola, siempre sola, sin que nadie compenda tu sufrimiento? Tu horrible padecimiento...